Ok... Este es el nivel más difícil, entre comillas. A ver... Ve, acá hay un checkpoint, no estamos tan difíciles. Se me hace una tontería que ahora no puedo jugar bien. ¡Ay, mierda! Me estoy cogiendo al piso. A ver, Rafael López Aliaga. ¡Aaah, no! ¿Qué me voy a hacer? ¡Es cine! ¡Ay, mierda! ¡Se me vio a Yumo! Creo que está en el modo equivocado. ¡Ay, no! ¿Dónde apunta todavía el juego? A ver, vamos... ¡No! Ese grito suena mucho como... Un gasnido de pingüino. Ah, una nueva misión. Ah, literalmente tengo que barrer la basura de la ciudad. Berrido de pro. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, my...! ¡Oh! ¡Le ha destrozado el cuello! ¡Es terrible! ¿Cómo le llamo a esta cosa? ¡No, a los hermanos Artén! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Oh, my! ¡Justo me salió una cool news! Justo momentos antes del cierre. No sé si... ...lo pueden apreciar algo ahí. ¡Acae en ti! ¡Acae en ti! ¡Acae en ti! ¡Aaah! ¡No! ¿Por qué le dicen banana a la banana? Su peinado parece una mano de plátanos. Y el nombre de la moneta es Dai Banana. Y se lo lees de corrido, Dai Banana son a banana. Y su cabello parece plátano y por eso todo el mundo le dice banana. Voy a invocar a un persona inmune a daño físico. No hay mucha diferencia entre modificar cerveza de mantequilla... Ok, ¿me estás diciendo que este tipo está conjurando cerveza en Cowers? ¡Harrils usa poteres canon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Alguien estaba cagando! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Esa no es manera de decir baño ocupado! ¡Ay, qué bonito! ¡Cómo salta! ¡Ay, qué bonito la mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me van a dejar seco! ¡De la sangre! ¡Están todos! ¡Los tres siniestros! ¡Bueno, los seis imbéciles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me hizo dar sus! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué me mató? ¡Los mosquitos me mataron! ¡No manches! ¡Me morí de dengue! ¡No me mataron! ¡No me mataron! ¡No me mataron! Habla con las pestañas o qué diablos! Está ahí campeando. A ver si lo puedo seducir. ¡Mira! ¡Guaos! ¡Mira qué perro! No me refiero a Lella. Enrique Gornejo Osaka es el ganador del espionista jonto. Si nunca han probado un Resident Evil Oh mira una polla Ah que kawaii Che polla está comiendo ahí maicito Dame dané Dame yo Dame nano yo Antaga Su kide Su kide Wow que buen headshot Por si acaso Otro por si acaso Me he vuelto carne La paloma va a cocinar al peruano Los roles se invirtieron Que está haciendo agachada Que haces no Yo pensé que la figura era más chiquita Ahora ya no va a caber Suficiente del payaso No me quiero oír señor Stark La paloma va a cocinar al peruano 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 A continuación La paloma va a cocinar al peruano Gracias.